Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿De ese lado? Bueno, hoy arrancamos tranquilo. Vieron que acá siempre hacemos algo distinto en el inicio, pero qué calor. Hoy arrancamos tranquilo, hoy arrancamos tranquilo, eh. No nos vamos a querer tirar el agua arriba. Tenemos cuatro nominados. Virginia, Martín, Joel y Agostina son los nuevos cuatro nominados de esta... ¿Décima gala de nominación? Novena, novena, novena. Está en el título, menos mal. ¿Saben qué? No les va a degustar esto que tengo para contarles. Porque yo, junto con Rebus Group, les quiero regalar 25 USDT o su equivalente en dólares. Lo en pesos, perdón. Lo único que tenés que hacer es seguirlos en el Instagram, ir a ponerle like ahí a una publicación. Y te podés ganar 25 USDT o su equivalente en pesos, que son como 30 mil... ¿Sabés qué bien? Te vienen 30 mil pesitos hoy. Pero te lo quemás en joda, te lo quemás en joda. Andás a ir a los chicos de Rebus Group. Ahí está el Instagram, Rebus-group. ¿Qué hacen ellos? Bueno, compra y venta de criptoactivos. Y dame la plaquita, por favor. Y divisas, asesoramiento personalizado para los distintos niveles en arbitraje. Si vos querés empezar a vender, a vender, comprar Bitcoin, meterte en esa onda que no entendés mucho, pero que te interesa, bueno, te dan cursos para que vos mismo lo hagas, que vos decidas cuánto querés invertir, cuánto no. Rebus Group, andá a seguirlos en Instagram, ahí lo tenés. Rebus-group, lo seguís. Y te podés ganar 25 USDT. Bueno, continuamos ahora sí con la noche de gran hermano. A ver, a pregunta, ¿y el voto de Sabrina no apareció el voto de Sabrina en la placa final? Claro, le puso 2 a ma... Ah, me hiciste dudar. A ver, ¿tenemos la captura de eso? La buscamos entonces. ¿Pero lo sacaron en vivo o no? Sí, la pusieron, la pusieron en la cantidad de votos. Sí, Sabrina le dio 2 a manzana. Tiene la lapicera por ahí, yo no la encuentro por ningún lado. Ahí está. Así vamos sacando las cuentas, así vamos sacando las cuentas. Pero acá tenemos todos anotados. Para mí está mal la placa, también dice Lorenapa. Che, ¿por qué? Por solo a Agostina lo dicen o por también por lo de manzana. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sabrina le dio 2 a manzana. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? 2 votos a manzana, Sabrina. ¿Se habrán olvidado, che? Y a ver, ¿quién más le dio? Acá repasando rápidamente. ¿Romina? O sea que ya tiene 3. Romina, Romina, Romina. ¿Juliana? ¿4? 4 votos tiene manzana. ¿Y en la placa final? Ahí estamos buscando la captura para corroborar esto. Estamos buscando la captura para corroborar esto. 4. 4, no, está bien, está bien. Manzana está bien. ¿Y cuál es la otra duda que tenían acá? Agostina dice que no le descontaron, que hubiese quedado con 4. ¿Cuántos tiene Agostina? A ver, poneme la placa cuando pueda producción. Yo les voy diciendo quién nominó a Agostina. Hay que descontar 1 de Romina, que le dio un voto positivo. Tiene 1 de Federico, entonces ya ahí queda en 0, hagamos de cuenta. Tiene 2 de Rosina, 1 de Lucía, 2 de Bautista y 2 de... Romina le dio 1 positivo, ¿no? Estamos de acuerdo. Romina le dio 1 positivo a Agostina, entonces tiene menos 1. Después Agostina fue nominada por Federico, 0 votos, hagamos de cuenta, ¿no? Le dio 2 Rosina, 2 votos. Le dio 1 Lucía, 3 votos. Le dio 2 Bautista, 5 votos. Le dio 2 Zoe, 7 votos. Tiene razón, pero acá es al revés. O sea, le pusieron 5, tiene 7 votos, Agostina. Lo vamos a repasar ahora cuando lo veamos por los dudas que nosotros hayamos anotado algo mal. Pero lo de Manzana está bien, gente, son 4 votos. El que le dio Furia, el que le dio Romina y los 2 que le había dado Sabrina. El de Manzana está bien para los que tenían dudas. Agostina da 7 votos, de todas formas no iba a cambiar la placa, porque quedaba lo mismo Joel ahí con 6. Sí, 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 pero no es la discusión esa. Pero bueno, vamos a repasarlo, vamos a repasarlo para ver si nosotros tenemos bien acá, porque Agostina nos da 7 votos a nosotros. Así que lo vamos a ver. Bauti no votó a Agostina, me dicen. No, no lo votó Agostina, la votó Virginia. Ahí está. Ahí está, era un error nuestro. Bien, bien, gracias Sara. Bauti no votó Agostina, es cierto, votó a Virginia. Bueno, vamos a repasar la votación, así nos sacamos todas las dudas y vamos sacando todas las cuentas, todos los cálculos y todo. Bueno, estuvo Romina Uribe en la casa, estuvo más limpia la casa. Hay que reconocer, nada que ver, mucho más limpia. Y Romina tuvo que nominar de dos formas, positivo y negativo. Voto positivo a los que creía que más colaboraron, voto negativo a los que creía que menos colaboraron con la limpieza. Romina fue a nominar y lo hizo de esta manera. Lo vemos, a ver. Uff, a ver. No, no tengo idea de qué hacer. Mirá, no lo hago, obviamente, ni por juego, ni por lo que veía afuera, sino por ayer y hoy que estuve acá. A Virginia, es con la que menos por ahí hablé. Si se va también, no le daría, le da igual. Me parece también divino manzana, ¿no? ¿Cómo se llama? Por ahí también divino, la pasamos divino acá, pero bueno, por ahí con, no sé, manzana. Ahí están los votos negativos de Romina. Ahora vamos con los positivos. Rosy y uno a Agostino. A Rosy me caía bien de afuera, me parece divina. Me hizo acordar mucho a las chicas. Y a Agost, al contrario, por ahí afuera como que mucho no me gustaba. Y la verdad que acá me llevo, por lo menos este tiempo, de 10, también divina. Bueno, ahí veíamos la nominación de Romina. Es rarísimo ver a Romina nominando, pero ahí pasaba. Bueno, la segunda persona a nominar fue Agostina. A ver si está bien. Dos a Rosy y uno a Virginia. Lo vemos, a ver. Buenas noches. Los primeros dos votos los voy a hacer por estrategia. Voy a dar a Rosy. Tienen el aguante que ellas dicen tener. Mi segundo voto es para Virginia. Y no, se queja de todo. O sea, yo entiendo que tiene un pie mal. Pero bueno, no, se queja. Bueno, apuntó contra una de las superpoderosas. A ver qué tan fuertes son, dijo. Y el otro voto a Virginia que se queja. Un motivo recurrente a la hora de nominar a Virginia que quedó en placa. Próxima votación fue de Emanuel. A ver, Ema. Los dos primeros votos se los voy a dar a Martín. Virginia es la líder y quería ver si lo salva o no y si va a placa. Y el otro voto para Bautista. Siento que no fue mucho a placa. Está del grupo de Martín y eso. Así que quiero ver qué onda ahí. Bueno, la nominación de Ema. Dos para Martín y uno para Bautista. Ahora iba Federico, el manzana que está jugando. Ese nota que está jugando. Mirá. De Martín y eso. Así que quiero ver qué onda ahí. Mis primeros dos votos van a ser para Martín. Puede volver a caer en placa. Sobre todo teniendo en cuenta que casi siempre sale líder. Y el próximo voto es para Agostina. Hay cosas que quizás no me gustan de ella. Un abrazo. Bueno, manzana dos para Martín y uno para Agostina. Lo vuelve a nominar a Martín. Ya lo había nominado cuando eran amigos. Ahora le volvió a clavar el voto que ya no son tan amigos. Dos para Martín y uno para Agostina. Muchos repitieron esta votación porque los quieren ver a los dos en placa. Para que Fulia solo pueda salvar a uno. No a los dos. Con Agostina está en compromiso porque Agostina cuando fue líder la salvó. Aparte son amigas desde el principio. Y con Martín está en compromiso también porque la salvó la semana pasada. Bueno, ahora le tocaba nominar a Nicolás. Que lo hacía de esta manera, Nico. A ver. ¿Cómo estás, Vivi? Buenas noches. Voy a darle dos votos a Joel. Estoy pensando en tratar de cuidar a ciertas personas. Tratando nominar a personas que sé que van a recibir votos. Sé que hay personas que por ahí tienen poca afinidad. Bueno, Joel y Virginia y nominaba Nicolás. Continuamos con la votación. Le tocaba a Joel. Dos para Bautista y uno para Nico. A ver, ¿cuáles eran los motivos? Muy bien, muchas gracias. ¿Vos? Bien, todo bien. Acá, como todos. Mis primeros dos votos van a ser para Bautista. Perdón. Creo que la única ya persona que no fue a placa, todavía negativa. Antes como muy chupamedia de todos. Lo siento como así un poco, un poco no quiere caer en placa. O sea, creo que se la tendría que jugar, digamos. Para Nico, por placa que estuvo, siempre salió ahí medio al medio tirando para más al final. Siento que también por algo está saliendo de la placa así. O sea, algo, como que siento que algo hay ahí atrás. Bueno, la votación de Joel, que le dio dos a Bautista y uno a Nico. Luego fue el turno de Rosina, que nominaba de esta manera. A ver. Algo hay ahí atrás. Mis primeros dos votos. Llega a caer en placa. Furia la va a salvar. Agustina, perdón. Va a ser para una persona con la cual me divierto acá en la casa. Que siento que no tiene intenciones genuinas o comentarios, actitudes que... Y le voy a dar un puntito a Emanuel. Bueno, la votación de Rosina. Dos para Agustina y uno para Emanuel. Perfecto. Muchísimas gracias. Lisandro, ahora el turno de Licha, que nominaba, vaya sorpresa, su primer voto. Y vamos a escuchar los motivos. Son para Joel. Motivos. Me llevé un chasco intentando mejorar la relación hace más o menos 10 días. Fui a hablarle para mejorar las cosas. Y me dio un voto a Virginia, simplemente porque creo que puede recibir votos. De esa manera creo que quizás Martín o Nicolás pueden zafar. Decía mi nombre al 9.009. Bueno, no le gustó nada a Licha. Dejalo, está bien, está bien cuando pasa así un drama. Que le dio dos a Joel y uno a Virginia. Lucía nominaba después y lo hacía de esta manera, mirá. Nicolás pueden zafar. Los primeros dos votos son a Lisandro. Votitos. Es una persona que está jugando mucho. De la casa también lo va a votar a él. Para Agustina. Furi haciendo la líder la va a poder salvar. Intensa con algunas cuestiones. Dos votos. Bueno, veíamos a Lucía que también hablaba sobre la intensidad en la limpieza. Por eso le clavo un votito a Agustina. Mirá para vos. Dos para Lisandro y uno para Agustina. Luego iba la tía Virginia que lo hacía de esta manera. Claro, hubo muchos que trataron de dejarle a varios en placa de su grupo a Furia. Y de hecho Lisandro se quedó ahí nomás. Quedaron Martín y Agustina. Pero imagínense si le metían tres a Furia, ¿qué iba a hacer? Y si entraba Lisandro iba a ser espectacular. El mano a mano con Joel que tanto se viene prometiendo. ¿Qué tanto se viene prometiendo? Iban a meter tres de tres. Porque el grupo de Furia son ellos cuatro. Ella es líder. Y le iban a quedar sus tres compañeros en placa. Claro, hubo muchos que buscaron eso. Algunos... Me sorprende Joel que le dio dos a Bautista y uno a Nicolás. Cuando podría haber aprovechado esta lejanía con ese grupo. Como para, bueno, complicarlo sabiendo que otro tiene el liderazgo de ese grupo. Métele más gente de su grupo a la placa para complicarlo un poco. Pero bueno, cuestión es que se lavo las manos Joel, me parece. Bueno, Virginia, Virginia. A ver cómo nominaba a la tía. ¿Los primeros van a ir al chino? Que tal vez no trataron de incluirme. La verdad es que yo, hoy por hoy, me llevo bien con todo el mundo. Y con Lisandro. ¿Motivos? ¿Virginia? Bueno, veíamos a Virginia que le daba dos a Martín y uno a Lisandro. Bautista, acá estaba el tema. Dos a Virginia y uno a Martín. ¿Motivos? Motivos, yo sé que se está adaptando a la casa. Por lo general, una postura como medio de queja. Son dos votos y luego era Manuel. Emanuel, perdón. Dos a Virginia y uno a Emanuel. La anterior. Es un tema de intuición también. Bueno, me lleve relativamente bien. No sé, nunca, es como, tiene muchas miradas. Le voy a dar dos. Bueno, y ahora era el turno de Zoe. Que esta sí le daba dos a Agostina y uno a Martín. Guarda con Zoe, jugadora, eh. Buscando esa placa que muchos pensaban, la buscó. La buscó, a ver. A Agostina y uno a Martín. Motivo para los dos. Primero que me parece una buena opción que Furia tenga a dos personas. Un buen momento para nominar a Martín porque es, o sea, hace una semana que no ganó el liderazgo. ¿Cómo estás? Pero claro, bien Zoe. O sea, si no lo nominas a Martín la única vez que no gana el liderazgo, no lo nominas nunca más porque lo gana siempre. Exacto, y a su vez vi en toda la casa y creo que es la primera vez que se piensa tanto una placa. Claro. Porque siempre nomina, no, porque me cae mal, me hace esto, me dijo aquello. Y esta vez pensaron. Exacto. Bueno, para mal pensaron, vamos a llevar el grupo de esta a placa para ver qué hace, para ver qué tan amiga es de los varones, para ver qué hace. No, para mí Furia va a la simple mañana, o sea, la salva Agostina. Y lo sube a Manzana. No sé si lo sube a Manzana, pero sí la salva Agostina, o sea, y es entendible. Pero bien, o sea, yo también si fuese de otro grupo, me gusta porque de los tres grupos pensaron los votos. Tanto del grupo de las Superpoderosas, del grupo La Manzaneta y del grupo del Imperio Furioso. Todos pensaron bien los votos, eso me interesa, me gusta. Eso que te lo provoca la bronca solamente, pensar así y empezar a jugar. Eso te lo provoca la bronca, porque todos pensaron, buscaron la manera de complicarle la vida al otro, de que al líder, bueno, le cueste ser líder. Buscaron también desde el grupo de las Furiosas meterlo al líder del otro grupo que era Joel y lo metieron, y lo metieron. Así que está muy interesante. Bueno, lo vemos ahora sí nominar a el chino, a Martín Kuh. Muy bien, muchas gracias. El primer voto va para Joel. Tenía la idea de conformar una placa, estos dos votos voy a sumar a eso. Próximo voto a Virginia. Entonces también le doy un votito como para asegurar la placa. Bueno, dos para Joel y uno para Virginia de parte de Martín Kuh, que nominaba de esa manera. Y Juliana, ¿nos falta quién votó Juliana? A ver qué hizo Furia. Como para asegurar la placa. Voy a dar mis primeros dos votos a Emanuel. Es la primera vez que lo voto. El tema de Cata hace bastante. Probablemente me di cuenta un poquito tarde, sé que Cata hoy me está aplaudiendo. Se lo voy a dar a Manzana. Tuve una discusión muy zarpada. Yo considero que lo que pasó fue una traición y que nada, que yo sí apostaba a un grupo nuevo. Ahí veíamos los votos de Furia, ¿no? Dos para Emanuel y uno para Federico. Atención a lo que dice con lo de Emanuel. Porque recordemos que el conflicto de Emanuel Catalina, Emanuel Agostina, ella como que se hizo un lado y de hecho en muchos momentos le dio la razón a Emanuel. Y ahora dice, che, me metieron el perro, dijo. Cata, sé que está contenta por esta votación porque me di cuenta tarde, pero me di cuenta, dice, en su percepción. Obvio, yo hablo por lo que dice ella. Y bueno, luego lo nomina Manzana también porque no lo aguanta, no lo aguanta. Bueno, así que esas fueron las notas por las votaciones. ¿Podés ponerme la placa producción antes, por favor, de la cantidad de votos cada uno? Bueno, así quedó la placa con esta cantidad de votos. Virginia, ¿ocho? No sé porque se me corta el tele. Ocho Virginia, siete para Martín, seis para Joel y cinco para Agostina. Esos son los nominados. Ahí nomás quedaron Emanuel, Federico con cuatro, Bautista con tres, que hubo muchos que lo votaron porque lo querían probar en placa, Lisandro con tres y Nicolás con uno. Si alguien más, por ejemplo, Joel, se hubiese avivado y lo votaba Lisandro, lo mandaba a placa también. Votó mal Joel en esta, ¿eh? Acá siempre le reconocimos que era uno de los que desde un principio, junto con varios, obvio, que jugaban, esta vez votó muy mal porque lo hubiese mandado a Joel, a Lisandro, perdón, a la placa y lo hubiese dejado tres personas al otro grupo, el grupo contrincante del que tiene él, la verdad. Así que no, no, votó mal, votó mal, votó mal Joel en esta ocasión. Recordemos, Rosina recibió un voto negativo de parte de Agostina, pero no se computa porque Romina le dio un voto positivo. Exacto. Entonces, en realidad, Rosy quedaría con menos uno. Claro, porque le dio dos positivos, Rosy, Romina. Le dio dos positivos, Romina. Entonces, quedaría con menos uno. Claro, por eso ni aparece ahí. Porque algunos pensarán, ¿por qué no aparece el de Rosina? Bueno, porque quedó con menos, imagínate. Así que ya está directamente en la final. No, mentira, mentira, mentira. Así que bueno, voy a leer algunos comentarios de ustedes y les seguimos mostrando lo que pasó, qué no pasó. Esta es la placa final. Qué fácil la va a tener. Si Frida te adivina, los dos que se van con 13 personas en placa, estos cuatro así, va a decir, dale, nene, lléname esos cosos con comida que quiero ir a decir quién se va. Virginia, Martín, Joel y Agostina. Obviamente que esta placa va a cambiar porque Furia, la líder de la semana, bajará a uno. Qué genial sería que lo baje a Joel. No sé qué tipo de jugada sería, pero rompería toda la casa. No sé si sería una jugada, ¿eh? Porque no, no, jugada tiene que ver, a lo mejor más para un tramo final esa jugada, está buena. No sé si sería, pero, o sea, estamos todos diciendo Agostina o Coso, o Martín. Y diga, Joel. No, no, no va a pasar. Se enojó con Manzana porque le dijo que no confíe en ella. Imagínate lo que sería que salve a alguien de otro grupo con dos de sus amigos en placa, ¿no? Sería espectacular. Yo creo que Silva va a hacer eso con a quién va a subir. Creo que va a buscar subir a alguno. No, no lo va a subir a Manzana ni a Manuel, a ninguno de los dos que votó. Yo creo que... A Manuel, tal vez. ¿Por qué lo ve débil? Yo creo que podría subir a una superpoderosa. No, yo creo que va a subir a un débil. ¿A uno que se queda ahí siempre nomás de la placa? Sí, Nico también. Un Emanuel, un Nico. Creo que va a ir por ese lado como para decir, bueno, tengo que dejar uno de mi grupo en placa, está obligada. Entonces, claro, le meto uno débil para que saquen al débil y el de mi grupo queda. Sí, Virginia no está muy probada también. Ahí, Virginia la tiene difícil, pero un voto negativo. Guau. Sí. Bueno, voy a leer algunos comentarios de la gente. A ver. Hola, Pleita, dice Natividad Salazar. Pleita, ¿quién sale? ¿Furia el chino o Agostina? Ya acabo de contar justamente eso. Complotaron Lucía, Zoe y Rosina, dice María. Ah, porque votaron parecido. Pero no, no hubo complot, ¿eh? No hubo complot. Porque Rosina le puso, a ver, acá lo tengo. Dos a Agostina y uno a Emanuel. Zoe le puso dos a Agostina y uno a Martín. Y me queda Lucía. Dos a Alisandro y uno a Agostina. No, no, no votaron igual, pero no hubo complot. ¿Qué pasó? Y nos vemos la próxima acá. ¿A dónde? Acá, acá, acá. En Pleita Show. No, 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 no ¡Gracias!